Ha comenzado ya el año 2017 y eso significa nuevos, nuevos, nuevos libros. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Patriol y Telred y como siempre te doy la bienvenida al canal. El mes de enero ya ha terminado, así que hoy vengo a enseñaros cuáles fueron esas lecturas que entraron en mis estanterías. Tengo que confesar que varios de ellos estaba deseando de verdad que los publicaran porque han sido como grandes, grandes esperados y quiero enseñaroslos. Uno de esos grandes esperados es 23 otoños antes de ti de Alice que la han publicado por Titania. La novela apenas llega a las 300 páginas, tiene una narrativa bastante ligera, muy amena de leer y sobre todo bastante intensa a nivel emocional. Es una historia que a mí me ha gustado bastante. Sobre todo voy a destacar el inicio de esta historia que ya viene siendo un patrón dentro de las novelas de la autora en la que pasan varios años de la prioridad de la protagonista en un golpe de capítulo de una o dos páginas máximo. Es algo que realmente ayuda a contextualizar mucho al personaje principal y que va a entonar muchísimo la historia. Por una cruel de Victoria Averger, publicado por Gran Travesía, es una de sus propuestas de este mes. Libro en el que podemos encontrar dos historias breves que se intercalan en la historia de la trilogía de la Reina Roja que ya sabéis que me ha gustado bastante y que según he entendido cuenta la historia de la Reina que sin duda es mi personaje preferido de la primera entrega. Ninguna duda, lo más destacable de esta trilogía, además de su historia, obviamente, son sus ediciones. Quiero decir que las portadas son las más bonitas, las más pulcas y solemnes que me he encontrado en literatura juvenil. Historias de miedo para contar en la oscuridad es otra propuesta de Gran Travesía. Esta historia ultra breve porque creo que apenas llegaba a las 150 páginas. Es un libro ilustrado que se podría decir en infantil, en el serie infantil. No soy muy fan de las novelas de terror, pero sin ninguna duda yo creo que esta no va a ser como súper, súper, súper de terror ni la voy a poder leer. Sin ninguna duda la edición merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que ya os contaré. Alfa Juárez Juvenil publica La Bella y la Bestia y otros cuentos. Todos sabemos que se acerca el estreno en marzo de la nueva adaptación de La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson. Y tengo que confesar que desde niña soy muy fan de La Bella y la Bestia como una de mis películas Disney favoritas. Por fin tengo una edición preciosa, ilustrada, que os voy a enseñar por dentro porque de verdad merece muchísimo la pena. Todas las páginas vienen con un ribete hacia arriba, precioso, y luego de vez en cuando tenemos algunas ilustraciones. De parte de Montena me llega tarde o temprano nos abrazaremos de Antonio Dikele y también su primera parte que es Fuera llueve adentro también paso a buscarte. Esta historia ya la he leído y la tenéis reseñada en el blog y voy a enseñaros cómo quedó el libro. El libro lo recibí hace prácticamente unos días, pero lo que sí que tengo desde hace bastante tiempo es la galerada de la publicación y mirad la cantidad de post-its que he ido acumulando en esta historia. Sin ninguna duda este autor me ha parecido una propuesta súper arriesgada en literatura juvenil, pero de verdad que merece muchísimo la pena. No esperéis una historia de amor súper sencilla y fácil, no. Esta historia trata de un amor súper desgarrador, una relación tóxica y cómo la vamos superando. Sin ninguna duda es que ha sido una novela que... Así que tengo muchísimas ganas de leer esta anterior publicación del autor porque me han comentado que trata sobre una pareja interracial, así que ya os contaré. Manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlín fue una novela que llegó por sorpresa a casa. Al principio esta novela no me llamaba para nada la atención, pero me contaron un poquito de qué trata y está compuesta por historias cortas de mujeres en las que van ocurriendo cosas de la vida cotidiana y cómo se la solucionan. En este caso el faguar adultos ha publicado una novela que ha recibido una gran cantidad de críticas positivas que ha ganado muchísimo prestigio, así que ya os contaré qué tal. Creerte no es solo cuestión de suerte de Kate Everland, es la nueva propuesta de Planeta. Este libro ha sido una completa sorpresa, ni siquiera sabía que se iba a publicar y según veo ha sido un libro que ha conmovido a muchísimas personas y ha venido muy bien recomendado, así que ya os contaré qué tal porque creo que va a ser como una historia de amor muy diferente. Y después de leer el primer tomo de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, no podía evitar tener el segundo volumen porque me había encantado. Y este es Los huesos del escriba. Seguimos teniendo una novela completamente ilustrada, tiene muchos detalles preciosos y no os voy a contar mucho más de esta saga porque de verdad tenéis que leerla, merece muchísimo, muchísimo la pena. Y nada más chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Estoy muy emocionada por los libros que llegan en este primer mes del año. Recuerda chicos que siempre podéis suscribiros al canal si todavía no formáis parte de esta familia y seguidme en las redes sociales. Y nada más chicos, os mando muchos, muchos besos. ¡Chao!